Gracias a la Alcaldía Municipal de Fusagasugá y también al Ministerio TIC, podemos disfrutar de redes Wi-Fi, podemos también realizar nuestros trabajos gratis, también podemos comunicarnos con nuestros familiares. Vengo de la ciudad de Popayá y gracias al Internet puedo también comunicarme con diferentes amistades en cualquier parte del mundo.